Buen día, buena tarde, buena noche, soy Alejandro Calvillo y esta es la columna de esta semana que he titulado Corporaciones Unidas para seguir abusando de la infancia. Grupo Bimbo, que entre otros productos tiene pastelillos y todas estas bolsitas de Barcel, Frito Lay, que es abritas en México, sabritas de Pépsico, que tiene Doritos, Rufles, Chetos, Fritos, toda esta otra variedad de productos. Mondelez, no es conocida para muchos Mondelez, pero Mondelez tiene Tang, Oreos, Bubalú, Galletas Nabisco, Holst, Trident, en fin, muchos de estos productos. También Gamesa, que tiene, todo el mundo conocemos, todos Chokis, Emperador, Mammoth y todas las variedades. Bonafont, que tiene también una larga lista, no solamente agua, sino tiene bebidas azucaradas para niños, bebidas endulzadas, junto con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, todas agrupadas por un lado. Y por otro Nestlé, que Nestlé es la compañía de ultraprocesados más grande del mundo, habla de que tiene alrededor de 2.000 productos, tiene chocolates, confitería, bebidas, helados, junto con el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, con México, que agrupa a todas estas corporaciones de productos ultraprocesados, se han amparado, todas estas grandes, grandes corporaciones globales, se han amparado contra la prohibición que les impide seguir utilizando estrategias altamente eficientes para inducir a la infancia mexicana al consumo de productos no saludables, como son el uso de personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, etc. Estas estrategias han sido denunciadas por la propia Organismo de Naciones Unidas, como el Fondo de Naciones Unidas por la Infancia, por violar los derechos de la infancia y por la Organización Mundial de la Salud, por violar su derecho a la salud. Es decir, todas estas grandes corporaciones se unen para continuar violando los derechos de la infancia con impactos en salud muy graves. Los amparos que han presentado contra las reformas al reglamento a la Ley General de Salud, que prohíbe ya el uso de estos personajes en la publicidad, y también amparos que han presentado contra la norma etiquetado frontal, que prohíbe el uso en los empaques de estos personajes. Se ha demostrado a través de muy diversos estudios científicos cómo el uso de personajes en empaques y publicidad se da principalmente para incitar a niñas y niños al consumo de alimentos y bebidas que no son saludables, que tiene este tipo de publicidad y este tipo de estrategias una alta responsabilidad en que el sobrepeso y la obesidad se haya disparado en la población infantil y que estas generaciones de nuestro país estén teniendo una menor esperanza de vida que la de sus padres. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico habla de una reducción de cuatro años de vida de los mexicanos en su esperanza de vida, de continuar con estas tendencias de sobrepeso y obesidad, y estudios prospectivos en salud señalan que de no cambiarse las tendencias en estos consumos en esta epidemia de sobrepeso y obesidad, uno de cada dos niñas y niños de nuestro país desarrollará diabetes a lo largo de su vida. Basadas en los derechos humanos, en los derechos de la infancia, algunas naciones han prohibido todo, todo tipo de publicidad dirigida a la infancia, no importa, incluso de juguetes, considerando la susceptibilidad que tiene este sector de la población por su inmadurez cognitiva a ser manipulados por las estrategias de mercadeo. De manera especial, en varias naciones más, se ha establecido la prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia, atendiendo los llamados desde 2004, es decir, hace casi 20 años, por parte de la Organización Mundial de la Salud, reconociendo que es un factor poderoso en el deterioro de sus hábitos alimentarios y del desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. En 2004, la OMS, en la Estrategia Global sobre el Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, lo dejó muy claro al decir que esta publicidad, cito, se aprovecha de la credulidad e inexperiencia de los niños. Termina la cita. Es decir, decía que estaban abusando de los niños. UNICEF reconoce, al igual que la OMS, que esta publicidad se aprovecha de la condición de vulnerabilidad de la infancia. Para dar una idea de la inversión de las corporaciones en el desarrollo de estrategias para incitar a niños y niñas al consumo de sus productos, citamos una revisión sistemática que encontró nada menos 117 técnicas diferentes para hacer lo señalado en esto, en esta publicidad de incitar a los niños al consumo de alimentos no saludables. Y de estas 117 técnicas diferentes, el uso de personajes, niños y actores fue la técnica de marketing más popular para comercializar productos a niños. Y si las empresas recurren al uso de los personajes, es por su gran efectividad. Desde los tres años de edad, niñas y niños muestran ya preferencias por los productos que tienen personajes y otros elementos atractivos en lugar de los productos que no tienen estos elementos. Los dibujos animados en envases es una de las técnicas de mercadeo más frecuentes para atraer la atención de niños y niñas. Las animaciones abarcan desde el uso de personajes de programas de televisión, personajes de películas, hasta personajes creados por los propios fabricantes. Muy diversos estudios controlados con niños y niñas han ofrecido un mismo producto en empaques diferentes que incluyen unos el uso de personajes y en otro no los tienen. Pidiéndoles a los niños y a las niñas que los prueben e indiquen cuál es el producto que más les gusta, el que tiene el mejor sabor en todos los estudios realizados con diversos productos como galletas, papas fritas, hamburguesas, etc. La mayoría de las niñas y niños declaran que aquellos productos que en su envoltura tenían personajes tenían un mejor sabor, a pesar de que se trataba del mismo producto solamente con empaques diferentes. Las evaluaciones que se han realizado en diversos países sobre los productos que tienen en su empaque personajes o que son publicitados con personajes concluyen que la mayoría de estos productos no son recomendables para el consumo de niñas y niños, es decir, no son productos saludables. Los amparos de la industria de Bimbo, Nestlé, Mondelez, Fritoley, Quesabritas, Pépsico, Bonafont, Gamesa y la propia Cámara de la Industria de Radio y Televisión y el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo y Herdes, estas últimas representando a las muy poderosas cadenas de radio y televisión del país y a las mayores corporaciones de la comida chatarra, violando el interés superior de la infancia, violando sus propios derechos, buscan mantener su publicidad depredadora sobre una población profundamente vulnerable que por primera vez, de forma seria, en México, el Estado busca proteger a través del etiquetado frontal y las reformas al reglamento de publicidad. La evidencia del abuso de la infancia a través de la publicidad llevó, en 2008, a las grandes corporaciones globales de alimentos y bebidas ultraprocesados de los Estados Unidos, Canadá y México a hacer público su compromiso, entre comillas, compromiso, de proteger a la infancia de la publicidad de productos no saludables a través de la iniciativa, le llamaron así, Iniciativa de Publicidad en Alimentos y Bebidas a la Infancia. Este compromiso, entre comillas, de las corporaciones ha sido uno más del maquillaje para aparentar cierto nivel de ética, solamente para aparentar, no tienen ética. Parte de las mismas compañías que hoy presentan los amparos, hace más de 15 años, se comprometieron a solamente publicitar opciones saludables a la infancia. Obviamente, era un maquillaje, había un truco, aclaraban que los criterios los iba a poner cada empresa, ya que argumentaban sus productos eran diferentes. De esta manera, por poner un solo ejemplo, Kellogg se estableció un criterio tan laxo que es sus caritas clásicas, con 40% de azúcar, podrían publicitarse para niños usando el tigre etonio que ya se había convertido en el personaje más reconocido por niñas y niños, al menos en nuestro país. Tres de los proyectos de sentencia sobre los amparos contra el etiquetado que ya están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afortunadamente, defienden el etiquetado. Hay un par más que no tienen sentencia, que incluyen el tema de los personajes. Se trata de amparos de Herdes y con México. Entre los amparos presentados en primera instancia contra el reglamento de publicidad por prohibir el uso de personajes y otras estrategias a la infancia, el defrito ley que es Sabritas de Pépsico, recibió sentencia a favor con un desconocimiento profundo del juez sobre toda la evidencia científica que existe sobre el impacto de la publicidad en los hábitos alimentarios. Es importante que el Poder Judicial revise la evidencia científica al respecto y ponga por encima de los derechos comerciales de las marcas el interés superior de la infancia y el derecho a la salud y, en especial, prohíba el abuso de la infancia, el aprovechamiento de su vulnerabilidad, como dice la OMS, de su credulidad e inexperiencia. Basta de que sigan abusando de la infancia estas grandes corporaciones. gracias. Gracias. Gracias por ver el video.